Hola, seguramente han escuchado que en estos días lo mejor es no salir. Y sí, es lo mejor si queremos protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia del coronario. Sin embargo, sabemos que en ciertos contextos ocurren cosas que ponen en riesgo nuestro bienestar. El ICBF trabaja para que ustedes, niños, niñas y adolescentes, tengan protegido sus derechos donde quiera que estén. Por eso, queremos que sepan que nuestros equipos en todo el país están disponibles para protegerlos ante cualquier situación de amenaza o vulneración de derechos. Los golpes, los empujones, las palabras que te hagan sentir triste, que te dejen sin comida o encerrado o que toquen tus partes íntimas, son formas que demuestran que pueden estar vulnerando o amenazando tus derechos. Si algo de esto te pasa a ti, no estás sola ni solo. En el ICBF estamos listos para acompañarte, creerte y escucharte. Por eso, puedes comunicarte con nosotros a la línea 141, no importa el día y no importa la hora. O también, puedes contactarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Comparte esta información con tus amigas y amigos. Y no olvides que todos los niños, niñas y adolescentes merecen crecer rodeados de amor e dignidad. En el ICBF, la protección no se detiene.